Vilches presenta una exuberante vegetación natural, con unos ríos y pozones de aguas cristalinas maravillosos, montañas extensísimas, donde podemos hacer trekking, cabalgatas, mountain bike y todo lo que tú desees al aire libre. Vilches es una localidad ubicada a 60 kilómetros de la capital regional y a 42 de San Clemente. Está contemplada por localidades como Los Montes, Macal, Corel, Vilches Bajo, Vilches Centro y Vilches Alto. Vilches es un hermoso cajón precordillerano de la comuna de San Clemente, muy conocido por sus bosques y por su río y la Reserva Alto del Ircay. Pero no es solamente eso, también tiene un rico patrimonio de su gente, la cultura, su patrimonio arquitectónico. En estos momentos nos encontramos en la iglesia San Luis Gonzaga de Vilches Centro, una hermosa construcción que data de 1860, construida por los propios vecinos con materiales nobles del campo chileno. Tenemos el gusto y la dicha de decir que es el primer monumento nacional histórico de la comuna de San Clemente y de los Andes Centrales de Chile. Bueno, la Reserva Nacional Alto del Ircay es la reserva más grande del área silvestre protegida de la región del Maule. Tiene una superficie aproximada de 12.163 hectáreas y las características principales de su vegetación está dado por el bosque caduciforio de la montaña y también lo que es la estepa altoandina de los Andes maulinos. Posee una diversidad de senderos que van desde una hora hasta un día completo e incluso más de un día. Para llegar a la Reserva Nacional es necesario acceder desde la ciudad de Talca, que se encuentra distante a 70 kilómetros de esta unidad, después a la comuna de San Clemente y al sector de Vilches. Vilches es un lugar que tiene una gran oferta turística. Cuenta con hoteles, cabañas, campings, lugares de esparcimiento, resort. Ustedes pueden venir aquí a encontrarse con la naturaleza con lugares de alta calidad en el servicio. Aquí en Vilches encontrarán los señores turistas variedades de comidas típicas, diferentes formas, por ejemplo, empanadas, humitas, tortillas de rascoldo, quercillos y una infinidad de alimentación, de diferentes sabores. Aquí las caminas típicas son cocinadas por las personas de Vilches y con todo cariño y bien preparadas. Somos varios emprendedores en Vilches, no muy grandes, pero acá tú encuentras de todo. Encuentras la naturaleza, la sanación, la alimentación, el alojamiento, los campings... Es un destino muy atractivo y muy sano para visitar, sobre todo en estos tiempos. Dentro de la riqueza de nuestra gente, destaca la linda tradición de los heladeros de nieve. Esta tradición debuta el primero de noviembre, el día de todos los santos, en el sector del cementerio. En ese lugar aparecen los exquisitos helados de nieve, que es una tradición que se ha transmitido de generación en generación, en donde hacen con nieve de nuestra cordillera un rico postre natural, que es el helado de nieve. El cementerio de Vilches, ubicado en Vilches Bajo, es una construcción que se construyó paralelamente junto con la iglesia de Vilches Centro. Es por eso que se destaca su frontis, unos grandes muros de adobe y un portón de madera. En él dice la tradición que están enterrados los primeros vilchanos habitantes de este lugar. Estamos haciendo un llamado a toda la gente que nos va a visitar. Y queremos pedirle a ustedes que se hagan responsables de su visita. Llévense su basura, si visitan las localidades rurales, respetemos la localidad donde estamos visitando, tanto la identidad del lugar como a su gente. Y obviamente no dejarnos sus desechos. Al final la naturaleza es de todo y necesitamos que ustedes nos ayuden. Y desde acá, desde estos sectores precordilleranos, te invitamos a vivir Vilches. Por todo nuestro rico patrimonio natural, cultural y arquitectónico, te invito a vivir Vilches. Los invito a vivir Vilches, esta maravilla que tenemos acá. Te invito a visitar Vilches. Te invito a visitar Vilches. Te invito a vivir Vilches. Te invito a vivir Vilches. Te invito a vivir Vilches. El Flank. Te invito a vivir Vilches. El Flank. El Flank. Él no solo. Cueve Jamás. Live Vilches. ¿Hasüher por hacer dynamical timeuu? K İl心? braucht a partir de la нажifia,